Sonrida, estoy grabando Ahora Para que te atreves más Para que Lleona te quiera más Vean que estás tranquilo Ahora Esto va para YouTube Sonríe Esto va para YouTube Yo quiero que bailes maripa Mañana 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 Me bailo Seguido 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 No, no No le pongan vallenato No, porque me voy a abrir No, no No, no No, no 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 ¡Gracias!